Ya están a la venta las entradas del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters Fundación Sergio García, que se celebrará en el Real Club Valderrama del 29 de abril al 3 de mayo de 2020, con precios especiales hasta la medianoche del 6 de enero de este 2020. El cambio de fechas, sin duda, traerá a un plantel de lujo que acudirá al recorrido de Soto Grande en una semana de tiempo idóneo. Los mejores jugadores nacionales e internacionales se lucirán ante todos aquellos que quieren vivir la emoción ofrecida por este torneo del European Tour durante el Puente de Mayo. Gracias a las tarifas especiales disponibles por tiempo limitado, los aficionados podrán disfrutar de esta competición de élite en uno de los campos más emblemáticos de Europa por solo 7 euros. Las entradas para el Pro-Am están disponibles por 7 euros para los más jóvenes, con entrada gratuita para los menores de 12 años acompañados, y 9 euros para los adultos, mientras que es posible acceder a cada una de las dos primeras jornadas, jueves y viernes, por solo 10 euros. Los precios del sábado y el domingo son de 10 euros para jóvenes y 15 para adultos, y también se ofrece un pase para el fin de semana de solo 20 euros. Los abonos con los que se puede disfrutar del Pro-Am del miércoles y de los cuatro días de competición se pueden adquirir por 30 euros jóvenes y 55 adultos. Estos precios especiales solo están disponibles hasta la milanoche del 6 de enero de 2020, momento en el cual comenzará el siguiente periodo de venta anticipada de entradas que se prorrogará hasta el 11 de febrero. El Estrella Damm, Andalucía Master Fundación Sergio García Torneo del European Tour Valdero para la Grace Tour Dubai, que se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club Valderrama, está patrocinado por Estrella Damm y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, además de estar confinanciado con fondos europeos y declarado evento excepcional de interés público por el Gobierno español.